Estuve reunido con el subsecretario de Educación de la provincia en el cual hablamos de los terrenos, en realidad es la continuación de la conversación que tuvimos con el ministro de Educación hace cosa de 15-20 días en Rawson y bueno, surgió la posibilidad de otorgar dos terrenos en el barrio Valle Chico y también un terreno de 5.000 metros cuadrados, esto equivale a media manzana que ya había sido cedido oportunamente en el año 2014-2015 a la provincia entre la rural y el hipódromo, donde hay un barrio que está en formación en este momento y lo que vamos a contar con esto son terrenos en estos dos lugares donde el Ministerio de Educación va a pedir financiamiento a Nación para la construcción de estos edificios mediante módulos prefabricados con las posibilidades, si todo va según lo previsto, de poder contar con estos edificios ya para el año que viene. Así que para mí es una excelente noticia que esté esta posibilidad de la construcción de los edificios y lo que le corresponde a la municipalidad es otorgar los terrenos al Ministerio de Educación para que pueda realizarse la obra. ¿A los tres niveles va a ser? Algunos para nivel inicial en los dos casos y también para nivel primario y secundario también. Eso después es una evaluación que hace directamente el Ministerio de Educación de acuerdo a las necesidades que ellos van viendo. Y ahora durante la mañana surgió también la necesidad del barrio 28 de junio en un terreno que también había sido cedido en el año 2015 al Ministerio de Educación. No se hizo nada hasta el momento y bueno, vamos a ver si podemos también este terreno poder incluirlo en esta situación que se está dando ahora de que hay como una emergencia de infraestructura educativa aquí en nuestra provincia. Acá en Esquel también esto se nota y bueno, poder tener la mayor cantidad de edificios para la educación de nuestros chicos aquí en Esquel. ¿Una inversión de cuánto sería necesaria para una escuela, por ejemplo? No sé, estamos hablando de muchos millones de pesos. Esto depende también de la cantidad de aulas, la superficie de la escuela y todas estas cuestiones que ya son muy técnicas. Lo que le compete a la municipalidad es dar los terrenos al Ministerio de Educación para que el Ministerio gestione ante nación la construcción de estos edificios. Que bueno, por lo que me dice el Ministro de Educación, ya están las gestiones avanzadas ante el Gobierno Nacional para el periodo de escuelas nuevas en toda la provincia. Y bueno, en Esquel es uno de los lugares donde es necesario, por el crecimiento natural de nuestra ciudad, cada vez hacen falta más aulas y hay una necesidad que cubrir. Y bueno, estamos trabajando en conjunto entre municipalidad, gobierno provincial, para poder solucionar esta necesidad que tienen los chicos de nuestra ciudad. ¿En la Politécnica se puede llegar a soñar, que es una escuela de alta demanda y no es de educación regular? Sí, la verdad que yo como 16 años di clases en la Politécnica, la verdad que me encantaría poder ampliar la oferta educativa de esta escuela que bueno, yo tengo una estima muy especial por haber trabajado ahí, conocer tantos, tengo tantos exalumnos en la ciudad, muchos que están trabajando acá en Esquel, así que bueno, sería la verdad que muy bueno. Pero esto es una decisión después que no le compete a la municipalidad, nosotros podemos opinar, podemos pedir, pero hay una evaluación que se hace desde el Ministerio de Educación, donde bueno, se ven todas las necesidades y se priorizan y se toman las determinaciones. ¿En Valle Chico está definido en qué sector se vea? Sí, es un sector, son terrenos que están frente a donde hoy están las viviendas que están construidas, justo enfrente a estas viviendas están los terrenos que ya estaban planificados desde antes y bueno, lo que restaba era la cesión al Ministerio de Educación.